Por poquito y no se arma el AMLO Fest y es que el presidente estuvo a punto de no poder llegar al Zócalo. El Poder Judicial con papelito en mano quiso meterlo en estos problemas. Familia, ¿cómo está? Vamos comenzando con esta información. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Y es que, familia, esto está circulando en las benditas redes sociales y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial determina que el uso de la frase ya sabes quién alude al presidente López Obrador y se considera propaganda política. Las corchulatas ya no lo van a poder usar en sus campañas. Están utilizando una simple frase para querer frenar, para querer detener de tajo al movimiento de la Cuarta Transformación. Y lo están acusando al presidente López Obrador de cometer delitos completamente graves como estar metiéndose o estar alterando las elecciones. Chéquense nada más esta nota que tenemos por acá. Determina el tribunal influencia indebida de AMLO en las elecciones del Estado de México. El presidente ejerció influencia indebida en la pasada elección del Estado de México al hacer expresiones durante las mañaneras del 24 de mayo y del 2 de junio en favor de Morena y Aliados. Esto lo dijo la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es existente la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos públicos y programas sociales y el incumplimiento de medidas cautelares por parte del mandatario e integrantes de su equipo de comunicación. Se indica en el proyecto aprobado por unanimidad de la sesión pública del jueves pasado. La ley no prevé sanción para el presidente, pero por lo que el tribunal solo declara su responsabilidad en los hechos. Previo a este asunto, la Sala Especializada resolvió otro similar en la que, si bien no hubo conceso para declarar la inexistencia de infracciones, se ordenó emplazar al coordinador de comunicación social de la presidencia para cumplir con el debido proceso. En ese procedimiento, el proyecto subrayó que las expresiones del mandatario relacionadas con alentar a votar por determinado bloque político para que éste obtenga mayoría legislativa no son propias de un ejercicio de comunicación institucional. Sin embargo, el proyecto indicaba que tales expresiones no alcanzaron a tener un impacto real en los procesos electorales locales. También se menciona que las declaraciones del mandatario, conocidas como Plan C, son expresiones culposas y propias de un actuar poco diligente, pero no configuran una estrategia de posicionamiento frente a la contienda del 2024. Por eso, el llamado a López Obrador para que de manera inexcusable se abstenga de realizar cualquier expresión de índole electoral de las actividades que realiza con motivo de su cargo, tal como lo establece el artículo 134 constitucional. No obstante, sí se declaró infracción en el siguiente asunto porque las expresiones electorales se dieron en el último tramo de campaña en el Estado de México. Lo anterior se indica porque el presidente emitió expresiones de carácter o índole electoral, que si bien no constituyen llamados expresos a votar o no votar por una opción política, sí emitió mensajes tendentes a generar un apoyo a Morena y partidos con los que participó de manera conjunta y a desincentivar el apoyo a las opciones políticas en contra de las cuales compitieron. Ello generó una influencia indebida en la elección del Estado de México porque se hizo referencia expresa a dicho proceso y las expresiones se emitieron en su etapa de campaña. O se están queriendo hacer que lo que conforma la cuarta transformación, lo que conforma esta coalición, juntos sigamos haciendo historia, se separe por completo de la figura del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque saben perfectamente bien que mientras se siga enlazando, mientras se siga hilando a un Andrés Manuel López Obrador con Morena, con el PT, con la coalición, con la Cuarta Transformación, los otros partidos, los de la oposición, los neoliberales, los conservadores, la llevan de perder. Y por esto mismo, familia, bueno, es que están tratando de sí o sí hacer que se debilite poco a poco la imagen, la presencia diaria de López Obrador en la vida política de nuestra nación. Tanto así que, o sea, fíjense nada más, desde cuándo se venden las figuritas de AMLO y ahora resulta que son pecado mortal estarlas vendiendo. Y es que el INE ya abrió un proceso para investigar comercialización de AMLITOS y, bueno, aquí señala también a las delfinitas. Es una genialidad del pueblo, dice Morena. O sea, Morena no los está fabricando. Esto ha ido naciendo del propio amor del pueblo. Si ellos querían que hubiera un Foxito, que hubiera un Peñita, bueno, pues hubieran hecho las cosas de otra manera y otro gallo les estaría cantando. El INE abrió un proceso para investigar la comercialización de figuras de AMLITO, la caricatura del presidente, que durante 17 años ha acompañado los mítines de movimiento y de las llamadas delfinitas que representaron a Delfina Gómez en el Estado de México. Bueno, esto es lo que estuvo pasando hace ya unas semanas atrás y lo que les está enchilando. Chéquense nada más. Es que pues estas figuras se han vendido como pan caliente durante los últimos años. Vendedores ofrecen hasta en 500 pesos los famosos AMLITOS parlantes, pues aseguran que ya se agotaron. Así lo declaró Javier Martínez en entrevista con el periódico El Universal, quien además de distribuir estos muñecos, ofrece chamarras, chalecos, banderas, estampas, gorras, peluches, con la imagen del presidente. El comerciante precisó que desde la semana pasada acudió a surtirse a la tienda ubicada en la calle Correo Mayor, pues con motivo de la celebración por el quinto aniversario del triunfo del pueblo, se terminaron. Y no me estoy manchando con el precio, dijo. Pues señaló que frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los muñecos se venden hasta en 650 pesos. ¿A cuánto está? 500. Bueno, pues esta es la figura que tanto daño le está haciendo a la democracia de nuestro país, según la oposición, según el INE, según el Tribunal Electoral. Ya salió el presidente López Obrador, Ahora, si uno se está manchando, pues sí, es el pueblo de México quien los está utilizando, quien los está replicando, quien los quiere tener en su casa. Pues no es porque él esté diciendo, ay, cómprenlo, ay, tengan mi imagen. Pues claro que no, esto es por mera motivación del pueblo, esto es por mero amor de las y los mexicanos. El presidente criticó que el tribunal haya prohibido el uso de los amlitos en la propaganda del Partido Morena para promover candidaturas. En su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que estas acciones responden a la desesperación de la oposición y su influencia en el INE y en el Tribunal Electoral. Es obvio porque los del Bloque Conservador están muy nerviosos y tienen mucha influencia en el INE y en el Tribunal Electoral. Imagínense que el tribunal prohibió los muñequitos de ya saben quién, ya son de dominio público, ya los prohibieron, afirmó. Ahora sí que de caricatura, tribunal electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién, señaló el mandatario para reiterar su rechazo a la prohibición de los amlitos. Al ser cuestionado por la prensa sobre si su gobierno interpondrá algún recurso legal para apelar la resolución del tribunal, el presidente descartó esa opción. No, nada es que muestran el cobre, entonces no me extraña nada, pero pues vamos a seguir adelante enfrentándolos. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador con, bueno, pues respecto a esta situación que cae en lo ridículo, pero que no es más, como dice el presidente, pues un intento desesperado por querer debilitar la imagen de nuestro mandatario, querer debilitar la fuerza, la presencia. Andrés Manuel López Obrador deja de ser presidente de México y va a seguir siendo uno de los líderes de política más importantes que ha tenido nuestra nación a lo largo de la historia. Le guste a quien le guste, le pesa a quien le pese, y eso no va a cambiar nomás porque ya no nos dejen decir ya sabes quién, o eso no va a cambiar nomás porque ya no, porque quieran prohibir la venta de estos muñequitos que son la caricatura de López Obrador. Esto no va a cambiar. Ese papel tan trascendental lo fue forjando él a lo largo de su carrera, de su vida política. Eso se lo ganó, como dice el mismo, amor con amor se paga. Llegamos al final de nuestro video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos también en nuestras redes sociales.